PAM 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 Hoy me levanto sin pensar voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire yo a volar sin complicarme la vida disfrutar y yo no quiero más quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar En que podría haber sido Y empieza ya a ver que el futuro está Llamando a tu puerta Así que aprovecha, haz como yo y di Yo quiero más, quiero más Es como quiero ser Nada más, nada más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Pintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y ver como las casas quedan atrás Desenfocado ya Los árboles nos pasan alrededor No quiero más, quiero más Ni un minuto que perder Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Tintar el momento Y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Saber cantar, pasarlo bien Ir por las calles y querer Volar con el viento Y sentir que se para el tiempo Tintar el viento